¡Hola! ¡Buenos días! Soy Midori, profesora de Papiroflexia. Hoy vamos a hacer una cosa de Japón, mi país. Es un sambrero de Samurai y también un pez. Tiene un papel con dibujos, hacemos un triángulo, luego hacémoslo a mitad y ahora tenemos una línea centro. Y ahora llevamos hasta el pico dos esquinas del triángulo. Y dos. Así. Luego, este dos esquinas llevamos hacia abajo. Y luego desde el centro punto de cuadrado, marcamos dos cuernos y cogemos este parte. Y marcamos así. Esto ya ha hecho sambrero de Samurai. Si tú tienes moneko, pones encima de moneko y pones tu mano dentro de Goro y se transforma. Así. Y dobla un poquito. Ya, un pez. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y te gustas. ¡Muchas gracias! día, chao